El embajador de Venezuela en Colombia, designado por Juan Guaidó, Tomás Guanipa, se refirió al tema de Aida Merlano, asegurando que se trata de un secuestro por parte de las autoridades venezolanas y que debió ser repatriada al momento de su captura. Lo primero que hay que decir con la situación de la senadora Aida Merlano es que fue secuestrada por la FAES. La FAES está denunciada por el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, como un grupo de exterminio. Y la información que nosotros tenemos es que efectivamente fue secuestrada por ellos, con lo cual un secuestro de ese tipo lo que debe haber hecho el régimen de facto, la dictatorial de Nicolás Maduro era entregarla en Colombia como establecen las leyes y como debe haber ocurrido. Sin embargo la están utilizando como un arma política para atacar al gobierno de Colombia y al final lo que nos damos cuenta es que es una payasada más del gobierno de Nicolás Maduro. También negó la veracidad del pronunciamiento televisado de la excongresista desde territorio venezolano en contra del gobierno de Colombia. Cuando el SEBIN o el FAES tiene en su poder algún dirigente o algún activista político que los ponen a grabar so pena de tortura y de terrorismo psicológico, los ponen a grabar videos donde dicen cosas para generar una suerte de información que es absolutamente falsa y que muchas veces no se cree. Por lo tanto, una declaración de ese tipo, donde no hay fiscales, donde no hay abogados defensores, donde no está conforme la ley, no es más que una actuación que nadie puede creer porque en definitiva no se está haciendo con la libertad que debería hacerse. Cabe resaltar que con sus declaraciones, Aida Merlano, aparte de la familia Char y la familia Gerlein, también habría salpicado a Germán Vargas, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. Además, denunció una persecución por parte del gobierno de Iván Duque.